Estamos en el aeropuerto acá de Córdoba, en la parte nacional Compramos un baguette y un café con todo esto, estamos esperando el pedido y un tostado con una gaseosa, estos son los precios Este es el baguette de salmón con palta y huevo y así el cafecito Queridos amigos, los invito a seguirme en mi red social e Instagram, ahí estoy subiendo todo antes que en YouTube Gracias por quedarse hasta el final del video, si les gustó dejen un comentario y un like y suscríbanse al canal si no lo están, saludos